¿Por qué? ¿Por qué es que todo amor no dura eternamente? Y cuando todo acaba a veces sentimos que el mundo se va a desaparecer Pensé, quise hasta decir que era para siempre Mas me callé y quien calla consciente Y tuve que aceptar nuestro final ¿Cómo es que voy a jurar? Y tuve que no te amas engañarme más Sé que un pobre corazón te quiere amar No sé por qué Nuestro amor no puede ser diferente Si nosotros soñamos Que nuestro amor puede durar para siempre Entonces ¿por qué no vuelves? Para poderme entregar Y sentirte en mi vida eternamente No sé por qué Nuestro amor no puede ser diferente Si nosotros soñamos Que nuestro amor puede durar para siempre Entonces ¿por qué no vuelves? Para poderme entregar Y sentirte en mi vida 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 ¿Por qué? Porque es que todo amor no dura eternamente Y cuando todo acaba a veces sentimos que el mundo se va a desaparecer Pensé, quise hasta decir que era para siempre Mas me callé y quien calla consciente Y tuve que aceptar nuestro final ¿Cómo es que voy a jurar? Decir que no te amo, hacer callarme más Sé que mi pobre corazón te quiere amar No sé por qué Nuestro amor no puede ser diferente Si nosotros soñamos Que nuestro amor puede durar para siempre Entonces por qué no vuelves Para poderme entregar Y sentirte en mi vida eternamente No sé por qué Nuestro amor no puede ser diferente Si nosotros soñamos Que nuestro amor puede durar para siempre Entonces por qué no vuelves Para poderme entregar Y sentirte en mi vida eternamente Música Y sentirte en mi vida eternamente Y sentirte en mi vida eternamente Y sentirte en mi vida eternamente Y sentirte en mi vida eternamente